Hola familia, ¿cómo están nosotros aquí preparándonos para ir a una buceana nocturna? Nuestra primera experiencia en un océano de noche. Aquí está el Che. Pero hay otra persona que más admiro. Alguien que me dice que estoy loca. Pero también dice que soy muy valiente. Y que me parezco a él. Porque sé dibujar y diseñar juguetes. Por eso la persona que más admiro es muchas personas al mismo tiempo. Es mi papá. Se llama Mauricio y es un papá a toda madre. Muchas gracias, mamá. Te quiero, papá. ¿Viste, René? ¿Será que se me quiere mi persona? ¿Y por qué no? Usted no es tan difícil de querer. Y el siguiente niño es Lalo Rodríguez. Un aplauso, por favor. ¿Con quién me caso? Si fuera por interés, con Kika. Pero si es por amor, con René. ¿Con quién tendría hijos? Hoy por hoy me gustaría que Anifer tuviera una hermanita. Así que podría ser con María. Pero amo a René. Así que con René. ¿A quién quitaría de la historia? Pues, Lupe. Lupe. Esta Navidad estoy bien contenta porque estoy con las dos personas que más amo. Anifer, Mauricio y yo les deseamos... Feliz Navidad y próspero año nuevo. Hola, ¿cómo están? Soy Mayrin Villanueva. Sebastián Rulli. Perina Baeva. Pedro Moreno. Polo Morín. Rosa Nanájera. Juan Soler. Nuria Bajes. Fernando Alonso. Andrés Palacios. Y Altair Jarabo. Quiero desearles... Que la pase. Un padrísimo. Una muy feliz Navidad. Les deseo las mejores fiestas. De mi familia. Les deseo... Después de todo lo que hemos pasado en México. Salud. Y que todos sus deseos sean en realidad. Que todo lo que han emprendido tenga éxito. Que estén llenos de todas las cosas buenas. Mucho amor. Que sus familias sean cada día más luminosas. Mis mejores deseos. A todos. Y un beso por año nuevo. Bendiciones. Y que el 2018 sea el año de nuestras vidas.